Esta es la Facultad de Derecho. Humanidades. ¿En qué caíamos a la puerta? Derecho y izquierda. ¿Y dónde salíamos en el mero hotel? ¿Acá vamos a salir de la catedral en frente? Sí, pero vamos allá. No, porque quiero pasar. Esta es la Escuela de Leyes, miren. Esta es la Escuela de Guajara. A que se traiga este carro, pasemos rápido. Pasemos volando. Concluyendo. La Escuela de Guajara. Por favor. Gracias por ver el video.